Noche de romería, con usted en mi carro, ¿dónde? Hola, buenas tardes. Los de la mañana fueron a los andianos, nosotros también. Y mira con la cara que venimos. Yo cansada como una perra. Yo el polvo me lo limpié ahora mismo. Como una cara que polvo. El de los indianos, el polvo que me llaman aquellos, mira. Si tuviera como llaman los polvos talcos esos. ¿Sabes qué me dieron los de la mañana? ¿Y para qué me doy las bragas aquí? ¿Y tú fuiste allá a sentar a Luisana? Luisita, Luisita, el respeto vale mucho. Inocencia. Me dejé las braguitas por aquí. Esta mujer no tiene solución, inocencia. Mira, blanquita como la carta. Pero eso fue de los polvos talcos, mi niña. No, si no me la llevé, la dejé aquí esta mañana. Eso fueron de los polvos talcos. Que me la dejé aquí esta mañana. Ay, Dios mío. Esta mujer. Ay, Dios mío. Ay, esta mujer, Dios mío. Buenas tardes, amigas que están entrando por ahí. Manuel Domínguez. La punta abajo dice Dimas Hernández. Saludos, mi niña. Y las dos que pasaron anteriormente, no las nombré también. Pues mira que tiene ojos. Tiene cuatro ojos. Cuatro. Cuatro. Sí, verdad. Igualito, igualito que yo. ¿Tú crees que me estoy dejando la braga aquí? ¿Sabes qué? Que el tirante me cede un poquito a ti. ¿Te está apretando? Y después la coyuntura, la barriga. Sí. Me la jinka así. Rosy, mira, tú tienes que ir a la palma sin braga. Nos fuimos a la palma. Eso de los polvos. Ah, sí. Y de las bragas aquí. Mira, aquí está. Mira, ya se me ha hecho. Se me ha hecho como alguna que yo conocía. Es que las huevas se levantaban en el traje para arriba. Ah, usted se cree que iba a enseñar a la braga, pues se jodió porque no tenía. Se jodió porque no tenía. Dios mío, ay, Dios mío. Mira, Juan Miguel Cruz. Saludos, mi niño. A Inocencia, mira. Inocencia, Riberio, te dice, buenos días. Y Rosy y yo te dicen, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Mira, voy a hacer un cuento que me lo hicieron ahora mismo. Y antes que se enmarche el hilo. Antes que se le vaya, antes que se le vaya. Le dice que va uno, uno, un vieillo, todo borrachoso. Va el médico y le dice, doctor, doctor, mira, vengo para que usted me diga si hay errores malos buenos. Si, como dice usted, cristiano, a ver si hay errores malos buenos. Dice, dice, siéntese por ahí, cristiano, siéntese por ahí. Hola, Feria. Dice, se siente por ahí, dice que saca. Hola. El médico saca un vaso de agua y un vaso de ron. Por ahí pasaba un vieillo, coge con la pinza, la hecha dentro del agua. Está el bicho ahí dentro del agua. No me diga. Ahí me diga. Lo saca dentro del agua, los encantaron. Eso no me quedan dentro del agua. Dice, pues ya yo no tengo bichos ninguno. Ah, cuando sacan a alguien de la tumba a los 30 años y está intacto y ese fue borrachín. 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 Ana, socorro, saludo. Y Antonio Olivares, mi niño. José Antonio García Rivero. Vamos a cantar algo. José Antonio. Échate algo. No te aceleres que quien tenga un jodio en la garganta soy yo. Échate algo. Bueno, pues échate un ron. Un ron, venga. Venga, bello ron. A la salud de ustedes. Estoy con este, ¿cómo se llamaba aquí que salía con estos peces? ¿Sabes qué hice hoy? Fui a la pelu. Sí. Me saqué las cejas. Ay, qué bien. Mira, mira mis cejas. La tenemos debajo de casa. ¿La pelu? La pelu. La pelu. La pelu está bien. Mariquilla la pelu. Mariquilla la pelu. Bueno, y te afeitaste los pies, María. Eso me dijo que para mañana. Para mañana. Joder, ay Dios. ¿Sabes qué pasa? Fides, a tu salud, Fides. Hola, Fides. Que con los pelos que se me traban en la braga. Por eso yo me quito la braga. Ah, amiga mía. A ver qué dice el pelo. Dice, disfrutes. Y José Francisco Hernández. No, no se está viendo. No se está viendo. Cállate algo, hombre. Como te cojas de una gripe, eso, mi niña. ¿El qué? Ponte la braguita, mi niña. El pajarillo. Que como te cojas de una gripe, los estornudos van allá arriba. ¿El pajarillo? Sí, señor. Ese ya no come frío. Vamos para allá con una primera canción. Con la misma comillura se tapa. Sí, mi niña. Ay Dios. Mira, Antonio. Antonio Cuerba. Cuerba. Saludos, mi niño. Vamos allá a una cancioncilla. Hola, Chiquillo. ¿Cómo está Antonio Cuerba? Dice, buenas noches. Buenas. Aquí está anocheciendo todavía. Buenas noches. Vamos para allá. Venga, cógelas. Vamos para allá. Vamos para allá. Buenas noches. de Marina, es una muchachita muy divina, mas ella no responde a mi pasión, que haré para ganar su corazón. Un día me encontré con ella sola, mi corazón rabia, mi dolor, mas ella que me vio en la Dios tan embobado, se echó al rey y un beso me trancó, Marina, 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 contigo me quiero casar, Marina, 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 con ella es la reina del mar, donde brinda pejadora, nunca me abandono, no me hagas de ilusiones, oh no, 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 linda pejadora, nunca me abandono, no me hagas de ilusiones, oh no, 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 estoy enamorado de Marina, es una muchachita tan divina, mas ella no responde a mi pasión, que haré para ganar su corazón. Un día me encontré con ella sola, mi corazón rabia, mi dolor, mas ella que me vio en la Dios tan embobado, se echó al rey y un beso me trancó, Marina, 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 tú eres la ra de la reina del mar, Marina, 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 contigo me quiero casar con mi bella madre, yo nunca me abandono, no me hagas de ilusiones, oh no, no, Juan Carlos, buenas tardes. ¿Quieres decir que baje? La encontré hoy. La encontré hoy. La tenemos escondida. Creón Pederico dice hola. Hola, mi gente. Jamito, o Jaimito. Mi curi, Jamito. Jamito, sí, Manuel. Mira, ni con gafas de aumento lo veo. Noelia Sosa Jiménez, lo que hace el aburrimiento. Sí, tú vas a sentar ahí sin hacer nada. De gracia. Sí, sí, sí. De gracia. ¿Quién es? Sonia. Sonia, ahora, Noelia Sosa. Sí. Que es lo que hace el aburrimiento. ¿Por qué? Ella se está delante del ordenador. Ay, Dios mío. Ay, se me está pisando esto y que no tengo vaga. Las enagüas, las enagüas. Las enagüas está pisando. Pues mira, nosotros estamos aquí. José Manuel Hernández Herrera. Hola, José. Saludos, mi niño. Milla, para ustedes. Dice José Manuel. Saludito para ustedes. Hola, hola. Hola, ¿para qué más? ¿Para qué más, José Manuel? Ahora mismo termino de borrar, yo perdí. Bueno, ahí llamo una canariona. ¿Vas a llenar? ¿La vas a cantar tú? Sí. Ah, somos costeros. De los andianos. De los indianos. De los andianos, amigo. De los andianos. De los andianos. Mi mujer quiere cantar. Se está atreviendo tanto. No, pero estoy bajona. ¿Qué tiene, mi amor? Cuando me quitaron las pastillas. Hombre, ya te las quitarás. Y cuando te las quite, la vas a echar de menos. Ay, no. Eso no se echa de menos. Córrate un poquito para acá, para mí, que te van a más que la mitad de las costillas. ¿Y para qué más? La otra otra. Con un ojo me ventoas. Ay, Dios mío. Sí, con un ojo me... ¿Para qué más? Ah, fíjate cómo suena el sol. Mira. Ay, Dios mío. ¿Eso qué es? Esto es una guitarra. La queja la herramienta. Y esa mujer no cabe algo ahí. Sí, sí. Aquí, aquí, aquí. Dice dentro de la mujer. Hola, Luis. Compañía. Luis Hernández. Y Juan José Manuel. Que le dijo, hola. Hace media hora. Él no lo ha contestado. Y María Pulido también. Hola, María. Mira, una vez fui a la romería de... La última romería que haría en Santa Lucía. Empieza a llover. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No me digas. No me cuentes. Ay, mi madre. Mira. Cuando termine la romería. La en agua. La refajo. La falda. Ay, me la quité. Me la quité. Mira, cuando termine la romería. La quitarla así. Mira, caíen un par de agua por ahí por abajo. Digo, este ya no sirve más nada. Se aclaró. Se quedó clarito. No sé si es el agua. Se le lavó a Nath. Se le lavó a Nath. Yo sé qué le pasó. Se lavó a Nath. Hola, Antonio. Con ese sol deja escandilado. Ay, Antonio, qué gracioso es. ¿Y qué sol? Eso que tú hiciste, deja a todo el mundo escandilado. Mira, mucha. Yo con la guitarra, yo digo, esto no coge solución. Pero se lavó. De vez en cuando necesitas un enjuague de boca. Sí, claro que sí. ¿Y él? Sí, sí. ¿Verdad que mi mujer es guapa, ustedes? Es que chico, sí. Mira cómo está ella, es guapísima. Mira, me despilé la cejita. Míralo, ven, mira tú. Este es guapa, guapa. La que es guapa, guapa. La que nació guapa no muere. La que es guapa, guapa. Este no muere de vieja. No, tranquila. Llega ya, llega ya. Para que te dejo de y sepa lo que es. No. Yo te dejo, guapa. Para que sepa lo que yo valía. No, sí, perdón. Veamos, otra canción, sí. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Somos costeros, maneando vela. Largando al tiento, la rumba en tela. Encha al omentón y hielo. Surronera, posturón Hoy nos cantamos Esta dinampeca Hoy pregonamos ¡Que viva la fiesta! Echa el momento de lleno Surronera, posturón El rocote no pica, compadre Porque peje de altura y pelea Pero déjalo estar que yo venga En la arena y ya nadie la cuenta Es morena mi niño y tan alto Que no pasa su punto esa puerta Yo soy chica y también morenita Enterita, chistura y dispuesta Somos costeros, barriando vela Barriando al tiempo, la rumba altera Echa el momento de lleno Surronera, posturón Hoy nos cantamos Esta dinampeca Hoy pregonamos ¡Que viva la fiesta! Echa el momento de lleno Surronera, posturón La noticia Que buena es Tenemos pollos, gallinas y huevos La noticia Tenemos pollos, gallinas y huevos Hoy buscando huevos No veoikit fuerzas La noticia La noticia Ay, le toca pescar en el agua Y me toca pescar a mi tierra Esta noche la honcó con la taipa y después los tamaños le decían Yo no tengo la culpa, compadre, de quererlo y querer que me quiera San Cristóbal también en el ojita, en el lado empezó por su fiesta Somos costeros, abriando velas, levanta el tiempo, la rumba estrella Echalo, vento y hielo, turronera, por tu lado Hoy nos cantamos, hoy pregonamos, ¡Viva la fiesta! Echalo, vento y hielo, turronera, por tu lado Turronera, por tu lado Se acabó ¡Qué buena, coño! ¡Qué buena! ¡Hola, Vito! ¡Buenos ves! ¡Ay, qué dicen! Es que vinimos, mira, 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 ¿a dónde vinimos? Vinimos, ah, esta mañana cogemos el barco, fuimos para allá Para lo de los polvos, para lo de los polvos allá en La Palma Yo vine todo un polvado, ella no sé cómo vino, pero yo vine todo un polvado A mí me echaron polvo Y no sé si el río era bravo, hola mi niña Me echaron polvo A la niña A ella le echaron un polvo, ay, mi madre mía Pero debe sonar, se se quita con agua ¡Pése! ¡Una arrestre! ¡Ay, se quita con agua! A la toma por saco, ¿sabes? ¡A de los andianos! Los andianos salimos hoy La pareja que estaba aquí esta mañana, la que se costó la braga mía Sí Esa se fue por la tarde Y nosotros cogimos el barco y vinimos ¡Ay, Dios mío! Me asustó ¡Sabe para allá, gato! ¡Ocha! ¡Hola, Rita, mi niña! ¡Sabe para allá, gato! Esta mujer no tiene solución, Rita Esto no tiene Se le caen todas las antolas que tiene solamente ¿Con los atriles? ¡Se te caen todas, cariño! ¡Ay, se ve la braga, no! ¡Ah, como la tengo! ¡Mérenme aquí! ¡Otra vez! ¡El soporte! ¡El soporte! ¡El soporte! ¡Ay, Dios mío! ¡Espérate! ¡Una parada y un palo! Un saludo para mi amigo Isidro, el fotógrafo Isidro, el fotógrafo ¡Claro! Y al dedo veloz ¿Cómo se llama? No, no, dedo veloz ¿Sí? No lo digas por otra cosa ¡Ay! ¡Isabel Quintana! ¡Isabel Quintana! ¡Isabel la peninsulana! ¡La otra que el fotógrafo! ¡Sí, sí! Y después al amigo... ¡León Peredico está ahí tu amigo! ¡Sí, sí! Y al amigo este... ¡Está en oscuro! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Que están oscuro- Ten cuidado que tiene el andamion ya porque como se está moviendo todo No está oscuro fue hoy a las ERTA a cogerVE SOLO Y a Agustín Pérez hombre agustín Pérez la mía Agustín Pérez como decía el FUTÚGRAIt ¡Claro! Agustín Pérez también de vez en cuando entra por aqui colineando a ver lanza a ver lo que yo hago Más bonita persona que es Y las mujeres una maravilla Sí, sí, sí ¡Mamos una maravilla! Son buena gente... No me acuerdo como se llamaba Todos son buena gente ah no, también tenemos a Ricardo que es de Women el harto, que es el hombre altísimo que sí, que también va con la mujer siempre ese también Ricardo ese es otro que gente, que gente más buena y no sé si se nos quedará más fotógrafos que somos los que estamos siempre relacionados y quién es ese Marien Gracia dice, de Belingo ah de Belingo pues te la vamos allá canciones canarias porque yo me tengo una barca venga, saca de Belingo mi niña mira, ella va a buscar el Belingo mira, ahí donde hay un Belingo, ahí está yo bueno, bueno ay Dios a ver quién está por aquí mi niña mira, sí, sí, mira Inés, cómo va la cosa mi niña tú sabes de qué te hablo mira Luisa mira Luisa lo que está diciendo ¿qué Luisa qué? ay ay si la ve si la llega a ver si me ha visto ay Dios mío para allá arriba estará tras, tras, tras ay Dios mío si la haces superado de lo que nos reímos si tú sabes tú sabes de qué estamos hablando ¿no? allá arriba tirando voladores fijos ay Dios mío bien de voladores tendrá que tirar que se apoveche que eso todavía no le dura no, no, no no la mecha se ya va a ver mi niña ¿qué trajiste? de Berlingón venga para allá de Berlingón ¿para quién es? que la pidió fuiste tú mírala ahí mírala ahí mírala ahí María Gracia ah vale gracias María Gracia Rita Sosa lo está viendo ay mi niña bueno a ver si dice fuisteis en el castre que vino de Inglaterra y de Pepe Morales ahí mismo ahí mismo qué jodido Juan qué jodido Juan ¿sabe lo que estás diciendo? ¿qué dije? y no Dios sé qué jodido Juan no yo no digo nada yo mira te lo juro mira la boquita mira mira cerradita Juan como yo mira ahí está la llave se pierde yo en Boquita Serrano en Tamosca qué guau qué guau no me queda tierra en Juan Grande ¿dónde corres? cómprate una furgona sí 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 y estás todo el día adiós bueno la praga da igual que la dejas ahí ahora vamos a Bilinguea a Bilinguea espérate espérate que este libro es tu tamaño vamos allá vamos venga dejo es dejo ahí es gracia para ti Oso el sueño dice, déjame el reto. Desde el línquo nos vamos pa'l monte en pirata, en pirata. Desde el línquo nos vamos pa'l monte en pirata, en pirata. Pues ya le vino a ese coche, en la rancha, en la rancha. Pues ya le vino a ese coche, en la rancha, en la rancha. A Canaria y ayer un día, una ingresa soñadora, que del encierro quería, siempre a su día, toda sola. Siempre a su día, toda sola, que del encierro quería. A Canaria y ayer un día, una ingresa soñadora, que del encierro quería, siempre a su día, toda sola. De Belindo nos vamos pa'l monte, en pirata, en pirata. De Belindo nos vamos pa'l monte, en pirata, en pirata. Pues ya le vino a ese coche, en la rancha, en la rancha. Ya le vino a ese coche, en la rancha, en la rancha. Si con un guancha, en pirata, si comió mojó pico, puede lo más natural, déjate aquí el corazón. Dejar de aquí el corazón, puede lo más natural. Y con un guancha, en la rancha, y con mi ojo pico. De Belindo nos vamos pa'l monte, en pirata, en pirata. Ya le vino a ese coche, en la rancha, en la rancha. Ya le vino a ese coche, en la rancha, en la rancha. Y con un guancha, en la rancha, en la rancha, en la rancha. Y con la edad que tienes todavía, mi niña. ¿Los sofocos vienen cuando ya se tiene edad? Ay, pero no, que va, tú todavía no tienes edad de sofocos, mi niña. ¿Qué? Yo soy jovencita. Tú no tienes edad de sofocos, mi niña. Sí, jovencita. ¿Y quién está por ahí? ¡Inocencia! Hola, mi niña. Dice que la... Leí la teta. Pues mira, oye. Dice que la teba para la gomera. Dice que teba. Para... Dice que teba. ¿La tenemos preparada por ahí? También. Mira, yo voy. Pero vamos, mira, te la llamo mañana. Para no estar perdiendo tiempo porque se nos va el tiempo. ¡Sigue hablando, chiquito, hablando! Ya película terminamos. Ya el película se acabó. Ahora te voy allá. Pues mañana se la tenemos ya. Sí, mañana te la llamo. Mañana te la llamo. Tengo dinero en el mundo. ¡Dinero maldito! Vamos a ver. Una mexicana. Claro, hay que ir echando y compartiendo las cositas para que vaya. Secretaria. ¿Qué estás haciendo, mi niña? ¿Dinero en el mundo? La que se fue. ¿La que se fue? ¿Y por qué se fue? ¿Por qué se fue? Ah, ¿por qué? Ya, a mí me gustan los chismes. Saludos para ustedes. Hola, Noelia. Y Manuela también está ahí. Hola, Manuela, mi niño. Ay, mi niño. ¿Sabes qué pasa? Mira, mira. La ACB, amigo del Carrecha 7 Islas. Yo quisiera que tuvieras esto aquí. Como tengo expuesto todo esto aquí dentro. Todas, todas. Y tu cuadrito, el cuadrito de ustedes, en la pared. Pero también tenemos el de Pai Genio. El de Pai Genio, sí, señor. El Risco Verde. ¿Eh? ¿Qué es el nombre? La Risco Verde es famosa. Los goletes de Lourdes. Están todos. Están todos. La Risco Verde. ¿Qué te lo dijo? La ciudad de Térdida. Y también tenemos a Conchita. Ese fue Giron. Ay, a Manolo, Manolo. Manolillo. Manolillo. Giron. Ese es Manolo Giron. Giron. Ay. Y la Pilarica. La Majorera. Conchita, Conchita. La Majorera. La Majorera. Vamos para allá. Tengo dinero en mi mundo. Dinero maldito, que nada vale. Aunque me miren soñando, la pena que traigo, ni Dios la sabe. ¡Pues la pena! Hola, Miguel. Yo conocí la pobreza, y allá ante los pobres jamás lloré. Yo, ¿pa' qué quiero riqueza, si voy por el mundo perdido y sin fe? Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue. Si es necesario que llore, la vida completa, por ella lloro. ¡No está mal, que pudo rico, tío! Dejenme sirve el dinero, si traigo una pena, y estoy tan solo. ¡No te pierdes más pena! Puedo comprar mis mujeres, y darme la vida de gran placer. Por el cariño comprando, no sabes querernos, ni sabes ser fiel. Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue. ¡La, la, 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 la... ¡Hola, Estela, va! ¡La, la, 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 la la... ¡Así, así, así, así–va! ¡La, la, 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 la... ¡Ibae,downe, inожалуйста, Inmane! Tengo dinero en el mundo, pero maldito de nada guardé. Aunque me miren sonriendo las penas que traigo, no dejen bien de haber ingreso. Yo conocí la pobreza, allá ante los pobres jamás lloré. Yo pa' qué quiero riqueza si voy por el mundo perdido y sin fe. Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue. Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue. Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue. Yo lo que quiero es que vuelva conmigo la que se fue. Antes para atrás. ¿Por qué? Un bicho verde que llena la pantalla. No, pero va mezclando entre verde y amarillo. Porque solo pasean los perros. Naira se llama la chica, ¿no? No. 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 Es más bonito. Es más bonito. Pues para ti y para tu pareja. Para tú. Para niños. Para niñas. Para niñas. Para niñas. No. Me gusta mi novio porque es por muchas cosas. A ver, a ver si está por aquí. Escucha que yo conocía más de aquí. Omaira. Omaira. Para ti y para Omaira. Bueno, para Omaira ahora va. Y se pone bajo el balcón. Imagínate Omaira que estamos debajo del balcón. Imagínate. Que es la hija. Que sí que la canta. Bueno. Vamos a echarle también. Venga. Escucha, niña. ¿Qué pasa a calle? Omaira. No vienes tanto para el cielo. ¿Qué pasa? ¿Qué va a llover? No, no. Ya no llueve. Antes fuimos a la azotea. Hacía un calor. Bueno. Mañana suyo un bikini. Me pegué. Arriba. Está negro. Me pegué. Me pegué. Me pegué. Me pegué. Me pegué media hora arriba. Traca, traca, traca. Pero antes para acá que se te ve más claro. No, coño. Que dejamos la pantalla vacía por esta parte. Así ve la vieja de Carmen que la puse allá arriba. Allá arriba está la vieja Carmen. ¿Y qué hiciste con ella? La puse en su sitio. Ah, vale, vale. Hombre. La Semana Santa la puse aquí como una tarde. Pero ya la quité. Vamos para allá. Espérate. Ay, mi dedo. Cada día me duele más. Sí. Va a tener que subirme. Tomaba las neuronas, la patrilla para las neuronas de 300. Inmaculada, mi niña. Buenas tardes. Hola, mi amor. Las tomadas de 300 me las mandaron para 600. Ah, no me las mandan 1.200. No. Bueno, terminaron mandando de ninguna. No, no. Pero mira, este dedo ya está hasta más levantado. Que sí, muchacha. Aquí está así. Pero me duele, me duele. Ah. Todo lo que duele es sana. ¿Sabes qué? Que es timple. Ya no lo digo. Porque cuando toco el timple, tengo cambames. Y eso es lo que me tiene inflamado. Este no me quita las pastillas porque ocupa que el son. Vamos para allá, venga. ¿Me entendiste? Sí, mi niña. Y aunque no lo entendiera, le digo que sí. Vamos. Buenas noches. ¿Eh? Inmaculada. Inmaculada. Sí, inmaculada. Vino de coger tomates ahora. Es que ya los prietos. ¡Ahora! Mi niña bonita, pobrecita. Vino de coger tomates. Vamos. Pam, 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 pam. La 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 la. La 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 la. La 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 na, la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la, la la, la 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 la. Escucha niña, este es masacallo. Mayra. que es dedicado a tu belleza, va, por ser la niña más bella del barrio, la más hermosa de la universidad. Escucha, niña, es de casa, cañil, que es dedicado a tu belleza, va, por ser la niña más guapa del barrio, la más hermosa de la universidad. Se va, se va, se va, se va, se va, se va mi amor, se va mi corazón, otros amores a encontrar, se va mi corazón, otros amores a encontrar, que es un consuelo para ti, que nunca la podré olvidar, que es un consuelo para ti, que nunca la podré olvidar. Escucha, niña, es de casa, cañil, que es dedicado a tu belleza, va, por ser la niña más bella del barrio, la más hermosa de la universidad. Escucha, niña, es de casa, cañil, que es dedicado a tu belleza, va, por ser la niña más bella del barrio, la más hermosa de la universidad. Se va, se va, se va, se va, se va, se va mi amor, se va mi corazón, muchos amores a encontrar, se va, se va mi corazón, muchos amores a encontrar, es un recuerdo para mí, que nunca la podré olvidar. Es un recuerdo para mí, que nunca la podré olvidar. Ya tiene el virus, hoy dijeron la tele, dice, cuando tosa ya tiene el virus, y dice, si yo para la mañana me lo ando todo un día tosiendo. Vamos a ver, yo no, mira, y yo roca, vamos a ver, que haremos de noche, vamos a ver, yo sigo ahora, mira, yo sé que hay que meter el miedo en el cuerpo. Arriba de ellos, hay que meter el miedo en el cuerpo. Por lo tanto, que haya personas que tengan un poco, algún golpe de tos, yo estoy cantando y tengo la garganta un poco jodida. No, no, jodida no está. Y tengo que raspera y me da, y me da un golpe de tos. Claro, entre lo que tú oyes, lo que dejan por aquí, lo que dicen por ahí. El que acaba de salir el virus, dice, no me jodas. ¿No te han golpe de tos? ¡Vaya al médico! La televisión dice, desde que usted se sienta con un golpe de tos, corriendo. Yo me reí. Desde que se sienta con un poquito de fiebre, corriendo. Digo, coño, ahora no da la gripe. El hermano, el hermano de Teresa, se pegó dos semanas. Tanto no, coño, tanto no, coño. Un poquito de todo de vez en cuando. ¿Y qué dice esa gente? Ignacio Pérez Suárez, que no está bien. Claro. Oye, es que la verdad que no merece la pena ver la televisión, ¿eh? Porque es que indignante. Yo cambio siempre, sobre todo cuando sale el AR. Pero cuando salió ese hombre, dije, pero ya. Saludo. Que tenía el virus, era verdad. La última vez que salió hace ya 15 días, lo dije. Digo, ese hombre, ¿verdad que tiene el virus? Porque hablaba más ronco de lo que habla ahora. Y lo dije. Y ahora dice, acaba de terminar todo, todo, todo. Digo, no te lo dejes. Claro. Ignacio Pérez Suárez nos está viendo y Antonio Cabrera. ¿Verdad, coño? Que ya no puedes caer malo de nada. Ni caer malo de gripe, ni tener rinitis. Que es normal, que es normal, es normal. El cuerpo está en plato, te puede dar una décima de fiebre. No, 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 eso no. Ya no te puedo dar nada. Que te llevan a ugencia. Enseguida. Mira, yo caía como una zorra. Te encartuja. Caía como una zorra. No sé, no sé. La verdad que yo estoy asombrado. Asombrado. Ay, 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 ay. Oye, yo cuando termino de grabar. Aquí me meten una bolsa de plástico. Todos los días meten una bolsa de plástico. ¿Para que no? ¿Para que no? Ni me deje aire, ni me deje... Oye, hoy no estaba la vecina de la azotea. ¿No? La vecina de la azotea no estaba. No. Yo miré, no estaba. Ah, no, coño. Es verdad. No hay vuelta a caminar. Seis, cinco, veinticinco minutos caminando. Mira, pero caminando todo trote. Y yo hasta yo estaba con la pijama. Con el pijama subido. Ay, que pata que la tengo quemada. Mira, cogí color. Que le da con la gente y te ven las negras, caña. Que te están viendo las negras, coño. Que cogí color. Ah, cogí color. Y mañana y siguiente por la mañana. Primera hora se va para arriba. Vamos a estar una alegre ya. Felicidades. Y más el Cáceres. Vale. Y para siempre. Ya tú sabes lo que te quiero decir. Tú y yo somos dos. Muchos secretitos tienen ustedes. Tú y yo somos dos. Esto me está volviendo a mí a llamusco. Oliva. Eso da mucho calor. ¿Eh? La luz ahí. No, no. ¿Qué voy a hacer? A poner la cuantilla y a verla para acá. No, no, no. Hay una cosa cras. Esto es si llevas la televisión. Es mucho calor. Si llevas arriba. A la que tengo yo arriba en Ingenio. A televisión que tengo en Ingenio. A tu chunga, 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 tu chunga. Por los caminos de la vida te perdí. Por los caminos voy llorando sin saber si crees que puedes perder por lo mucho que sufrí. Por los caminos de la vida voy cantando. Por los caminos de la vida soy feliz. Por los caminos de la vida arrepentida de que darte noche y día y que no puedes subir. Por los caminos de la vida arrepentida de que darte noche y día y no puedes vivir. Y volverás donde tú me has dejado y llorarás. Por los caminos de la vida arrepentida de que darte noche y día y día y día y día y día y día. Por los caminos de la vida arrepentida de que darte noche y día 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 y día. Por los caminos de la vida se perdí. Por los caminos de la vida te perdí. Por los caminos voy llorando sin saber si crees que puedes perder por lo mucho que sufrí. Por los caminos de la vida y día 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 Donde tú me has dejado, y llorarás, por haberme adonado, y sentirás, que la vida se dañaba. Y así verás, que si a mí no vales nada, 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 que si a mí no vales Bueno, hemos pasado un ratito bueno Ya va a tocar el virus Me lo pidió mi amigo Luis Hernández Ay Luis Nos viste dejarte toda la pastilla llena de virus Dicen que guapo está Luis y Gracita Y Mercedes López Denny nos está viendo Y que voy a decir yo que sí Cuanto más aumento tiene la gafa menos veo Mientras que estoy aquí no tengo dolores marditos Mientras que estoy tocando la guitarra Después cuando ella me enfríe Espérate que la agrafa La agrafa Ah coño, cuando termina el virus Yo después cuando termine Soy como la chillarra vieja Empiezo a aderecharme Hoy camino él y cuando viene esto cojo para abajo Dice pero que tienes Venía por las escaleras para abajo caminando de lado Como los coches viejos Agarrándome la pared así Dice que tienes Ay tú caminas y a mí me duele Ay Dios mío, ay Dios mío La que está en Fuerteventura Sí Aquella que está en Fuerteventura Está caminando para Bajaquil Lo desgracias Sí Que camine y me duele a mí Mira tú Oye ahí está esa niña Mercedes Mercedes López Denny Saludos mi niña Saludos Y ella te dice hola Y saludos también para mis amigos de la península Los peninsulares Para Isabel Los peninsulares Están dando vueltas a la manzana Todavía Mira, mira, mira Le dijeron No saques el pelo Más de 100 metros Y estás fijo dando vueltas a la manzana Fijo dando vueltas a la manzana Oye, oye Ya no pasa perro Ni el gigante ¿Qué pasaba? No, no está prohibido ¿El perro? Ah, oh Mira tú sabes que coyeron La policía Coyeron a uno ¿A quién? A uno No digas el nombre No digas el nombre Llevaron el perro Llevo el perro como costumbre a su sitio Lo cogió la policía Y le dijo Oye Cristiano Aquí no puedes traerlo Dice ¿A dónde lo llevo? Es que Yo conozco a una niña Que trabaja en el supermercado Y ella en Mercadona Dice Pero si mi perro no mea Ni caga en la acera Conchita mi niña Él mea y caga A tres manzanas de mi casa Detrás de mi casa Oye, ojo Dios Pero son costumbres No, no La tierra Necesita Mi perro Mi perro también Es así Sale con el culo Rotando 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 Por la puerta Para afuera Como si Yo le veo hasta la cara Mira ¿Sabes dónde está La madre desgracia? Todo mío Sí Mira Somos animales de costumbre Pero todo el ser humano Alegría para el cuerpo Resulta Que una vez Yo estoy viviendo De Taurus para arriba En aquellas cuarterías Arriba En medio En medio En aquellas montañas Estos hombres de campo Plantamos tomateros Estos hombres de campo Y nosotros Baños no La palma Ya apareció Hola mi niño Baños no había Todo el mundo tenía que ir para allá Pich Saluda a Gracia Desde Candelaria De Tenerife Ay Dios mío Eso me lo dijo José Antonio Que la salude Hola Gracia Vamos a terminar Pero Gracia te está diciendo Hola Hola mi niño Y resulta que Después de más de 20 años O de 30 Volvimos ahí Estamos yo Por aquellas montañas Parleas Por ahí Parleas Y tú eres que no Algo nada más que llegue a arriba Y se me vean ganas A mear Allí donde mismo iba a mear Se lo dije a Luisa Esto no puede ser Que donde mismo iba a mear Allí se me pegaron Nosotros salíamos Salíamos ¿Te acuerdas cuando salíamos? ¿Te acuerdas de aquella época? Sí, verdad mi niño Salíamos por la mañana Llegábamos A la hora que llegáramos Sí, sí, sí A las 8 Salíamos a las 8 Llegábamos A las 8 Eran el ascenso así Sí, sí, sí A ver pues salías antes Y a ver si estábamos Cojando cintos Y yo lo toco Y me lo toco Mira Y ahora Y ahora nos salimos No Ahora no me Bueno Para todos amigos Vamos a dejar La pormita a un lado Eh Eh Hasta mañana Si Dios quiere Gracias Con el coronavirus Desde la Candelaria de Tenerife Gracias amigos Bienvenida Bien gracias Que antes leía algo de gracias Pero No sé Se me fue el bar Amigos, amigos, chicharreros Ah, se me fue el bar Es una parte Ah, se me fue el bar Coño De allí de San Antonio Sí, amigos Amigos Amigos, ¿qué te pasa? Y a los amigos de Tenerife Que lo estarán pasando Igual que nosotros Igual Somos canarios Y tenemos que estar todos aquí Igual Igual ¿Me entiendes? Igual A ustedes la tocó A ustedes la tocaron A ustedes la tocó De la desgracia De tener más gente Enferma Pero bueno Esto es así Ahí empezó Prácticamente Creo que fueron a comer En el hielo Donde empezaron los dos Y después se afincaron En el hotel Y ahí fue Aquí estaba Y no decía No Se callaba Vamos para allá Venga Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Para poder protegerme, para poder protegerme, este viro, este es mi amor. Hay todos, solo me pido, que sepan obedecer. Para que este mal trago, para que este mal trago, se pase con tu rapidez. Coronavirus, coronavirus. En casa enterrado estoy, para poder protegerme, para poder protegerme, este viro, este es mi amor. Para que este mal trago, para poder protegerme, este viro, 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 este viro. En casa enterrado estoy, para poder protegerme, para poder protegerme, este viro, este viro, este viro. La calle es tan vacía, no reconozco mi pueblo. Mi gente es tan recogida, mi gente es tan recogida Solo pasean los perros ¡Hola Valentino Barro! ¡Coronaviro, coronaviro! ¡Uh! 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 ¡Qué bonito, carayos! Encerrado en casa estoy Para poder protegerme Para poder protegerme De este vilo exterminador ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Gracias, amigos! ¡Muyas gracias! La hemos pasado de rosca Dimos los números Que le metiste una cantada ¡Claro! Una tocada ¡Claro! Y el estribillo Y el estribillo Y desde que tiene tiempo Y ya está acá en la afloja ¡Chucu, chucu, 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 chucu Dice Valentín, buena mi gente ¡Buena! Un ratito Ahora voy ya en vistazo Si había algunas peticiones de algunas canciones Para ahora Ahora mismo a la que las doce y las doce y las doce y las doce Y nos dieron las diez y las doce ¡Ay, Dios mío! Pero bueno Las doce y las doce y las doce Mira, también, también Esa podemos echar ¡Salud! O sea, podemos echar Mañana que viene otra gente José Francisco Alonso Hernández Está todo enralado ¡Gracias, amigo! Y mira cómo hacía Cómo hacía con la mano ¡Gracias, gracias! Y gracias por estar ahí ¡Hasta mañana! ¡Mañana viene otra gente! ¡Venga! ¡Hasta luego! Adiós, mi amor Sí, mañana viene la vieja, ¿no? No, no, mañana viene la vieja Ah, espero que no venga la vieja Que venga la vieja La vieja está cansada ¡Va a venir la nueva! ¡Va a venir la nueva! ¡Te vas a comer! ¡Uh, las palabras! ¡Ay, Dios mío! ¡Me está llamando vieja a mí! ¡Adiós! ¡No, la del moño! ¡La del moño! ¡Ay, vieja yo! ¡No, no, el moño! ¡Vieja yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós, amigo! ¡Quítame ya, que ya me... ¡Mañana, anímate el día!